...de pie de favor para dar inicio a este importante evento, rendiremos honores a nuestra enseña nacional por parte del escolta y banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública. ... Entonemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano, dirigido por el maestro Pablo César Reyes Ramírez. ... Mexicanos el grito de guerra, el acero ha prestado y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ... 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 con día, las labores de los agentes de seguridad se encuentran dedicadas a preservar el orden y la paz públicos, lo cual ha permitido dar pasos firmes y concretos en la estrategia que se implementa en el Estado de Michoacán. Por ello, en el Día del Marco del Policía reconocemos a quienes con honor, honradez, valor, lealtad y sacrificio han cumplido con el deber de garantizar la seguridad de nuestras familias. En cumplimiento al ordenado por el Gobernador del Estado, el Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, para destacar a los agentes se estableció un programa de reconocimientos, estímulos y condecoraciones. Por ello, se hace entrega hoy de medallas e incentivos económicos a 62 elementos. De ellos, siete recibirán la distinción a la perseverancia por 30 años de servicio, 17 por 25 años de trayectoria, 24 agentes por 20 años, 9 al valor policial y 5 al mérito. Somos conscientes del trabajo que realizan, lleno de sacrificios al apartarse de sus seres queridos cuando tienen que ejercer las funciones fuera de los lugares de su residencia. Por eso, hoy Michoacán agradece su esfuerzo. A todos ustedes, en nombre de la Secretaría de Seguridad Pública, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento. Sepan que son los grandes pilares de la institución en quienes las y los michoacanos hemos demostrado y hemos puesto nuestra confianza. Asimismo, dentro del programa Promoción General de Ascensos 2020, se entregan 38 constancias de ascenso al grado inmediato superior a los grados siguientes. Inspector, Oficial, Suboficial, Policía Primero, Policía Segundo y Policía Tercero. Cada una de las destacadas mujeres y hombres en tiempo y forma efectuaron las evaluaciones médicas, psicológicas, físicas y de conocimientos para concursar dichas plazas. Y recalcar que los procedimientos se efectuaron con estricto apego a los lineamientos de transparencia revisados por el Comité de Ascensos de la Secretaría de Seguridad Pública. Su disciplina e inquebrantable compromiso hoy les da la oportunidad de escalar un peldaño más en su carrera como agentes de la Policía Michoacán. En este sentido, y reiterado el trabajo que de manera permanente han llevado a cabo los oficiales, es importante precisar que a pesar de la pandemia derivada del COVID-19, la responsabilidad de la Policía se ha visto reflejada en mantener acciones firmes de seguridad en los 113 municipios. Pero este año se han enfrentado otros retos donde la vocación de servir a la ciudadanía ha quedado clara, al llevar a cabo la entrega de más de 258 mil despensas como parte de un programa de Michoacán alimenta, siendo distribuidos por los elementos en las 10 regiones del Estado, pero también hoy siguen estableciendo labores de proximidad social para evitar mayores contagios de la pandemia que hoy vivimos. En este sentido, y sabiendo los riesgos que implica el desarrollo de estas importantes funciones, quiero hacer una petición a la Federación y a las instancias de salud para que en esta primera etapa anunciada, donde contemplan la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, se contemple en primera línea al personal policial, ya que su trabajo es fundamental al encontrarse llevando a cabo labores precisamente de combate a la pandemia. Ante todos los retos, nos queda claro que no cualquiera decide ser policía y que existen diversos aspectos en común que distinguen a los agentes, como el espíritu de servicio y un espíritu solidario para apoyar en aquellos momentos precisamente de emergencia a la población. Nadie pone en duda la gran tarea que han hecho a favor de las y los michoacanos, quienes reconocen su noble actuar, donde el objetivo único ha sido ayudar en las circunstancias precisamente más adversas. Es así que este año, en la implementación de los esquemas operativos, hemos detenido a 4.174 personas relacionadas con alguna conducta de tipo delictiva. También hemos asegurado 4.191 vehículos con reporte de robo y relacionados con actividades delincuenciales. De igual modo, se han retirado de las calles 1.109 armas de fuego, 57.768 cartuchos, 2.034 cargadores y 48 explosivos. Además, el trabajo que se efectúa para combatir la producción, venta y consumo de narcóticos permitió el aseguramiento y decomiso de 1.659 kilogramos de marihuana, la destrucción de 117.208 plantas del mismo narcótico, 250 kilogramos de metanfetamina y más de 29.000 dosis de cristal, que se retiraron del alcance de la ciudadanía, así como 611 gramos de cocaína. Señor Gobernador, desde el inicio de su administración, las y los michoacanos somos testigos de la especial atención que se ha puesto en el rubro de seguridad pública, cristalizando así este año 2020 diversos proyectos para reforzar aún más acciones específicas. Una de ellas es la puerta en marcha de la División Estatal de Caminos, agrupamiento destinado a combatir los delitos que se registran en los más de 12.000 kilómetros de red carretera de jurisdicción estatal y que han venido dando resultados importantes. La creación del Grupo Especializado para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, que durante tan sólo nueve meses llevamos operando, atendió a más de 2.100 víctimas de violencia de género, así como la implementación de la División Ambiental dedicada al cuidado de los bosques y los recursos naturales. De igual forma, este año se entregaron 279 nuevas patrullas a fin de reforzar las acciones operativas y que nos han dado sin duda alguna solidez en la operación. Este párrafo para mí es muy importante. Quiero hacer un reconocimiento muy especial para el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador del Estado, para el presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate, Gabriel Villaseñor, y al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raimundo López y a sus agremiados, por supuesto, porque están tomando y teniendo un gesto muy bueno para la Policía Michoacán. Ellos, el despacho del gobernador, APEAM y el Consejo decidieron donar cada uno de ellos un vehículo para que pueda ser donado, rifado al personal operativo de la Policía Michoacán. Estamos hablando de que van a participar en esta rifa. Un aplauso, por favor, sin duda hay que reconocerlo. Estos vehículos que ya los tenemos aquí en exhibición serán rifados el día 31, rifados y entregados el día 31 de diciembre de este año, por supuesto, y serán rifados entre el personal operativo de las 10 regiones del Estado, de la División Estatal de Caminos, de la Coordinación General de Agrupamientos, de Tránsito Estatal y del Área Operativa de C5I. Así es que, de verdad, solamente reiterarles un aplauso para los donadores de estos vehículos. Señor gobernador, APEAM, Gabriel, muchas gracias, Raimundo, al Consejo, gracias, de verdad. En los próximos días daremos a conocer la forma en que se realizará dicha rifa para asegurarnos de que todos los elementos operativos tengan la oportunidad de participar. Para concluir, señoras y señores policías, agradecerles el valioso servicio que han brindado para salvaguardar la libertad y los derechos de las personas, preservar el orden y la paz públicos. La población pide resultados y nosotros estamos precisamente aquí para cumplirlos. Muchas gracias y muchas felicidades a cada uno de los elementos de la Policía Michoacán. Gracias, de verdad. Tomen asiento, de favor. Invitamos amablemente al licenciado Abelardo Pérez Estrada, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación del Estado de Michoacán, tenga a bien hacer uso de la palabra. Gracias, buenos días. Señor gobernador, Israel patrón, secretario, muchas gracias por el espacio y la invitación. A mis amigos del Presidium, compañeros empresarios y sobre todo a ustedes, hombres y mujeres valientes que todos los días dan la vida por nosotros, aún sin conocernos. Desde Canasintra buscamos generar acciones que contribuyan a la acción de una sociedad equitativa, donde los ciudadanos participemos activamente en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas que mejoren la calidad de la vida de quienes radicamos en Michoacán. A pesar de la contingencia, generamos una agenda de acciones que van desde la construcción de legislaciones más justas con la agenda legislativa Canasintra 2021, la cual incluye iniciativas en materia de medio ambiente, transparencia, rendición de cuentas, atención ciudadana y la dignificación de nuestras corporaciones policiales. También decidimos impulsar una plataforma para poner un alto a la corrupción. Con la acción ya estamos hartos y decidimos ofertar alternativas educativas para jóvenes a través de las becas Canasintra con colegiaturas muy accesibles a universidades privadas. Sin embargo, un gran pendiente para nosotros es recuperar la confianza y la dignidad que merecen nuestros policías. Aquellos que están comprometidos con el bienestar de nuestra sociedad, que dan la vida por nosotros y que se sacrifican para resguardar nuestra integridad, que muchas veces salen de su casa sin saber si volverán con su familia y dan la vida por un desconocido. Con tristeza y enojo, veo que la sociedad juzga, agrede a elementos que merecen todo mi respeto. Es por ello que decidimos lanzar un programa de becas para los hijos de policías, becas para bachillerato de sus hijos, donde Canasintra se hará cargo del 90% del pago de esta colegiatura y no tenemos límite. Estamos comprometidos con ustedes, porque la seguridad y la educación son pilares primordiales para el desarrollo de nuestra sociedad. En Canasintra, estamos convencidos de que hay que empezar desde adentro, reivindicando a quienes nos cuidan, a quienes en su día a día salen a vigilar y a hacer frente a los grandes flagelos sociales sin importar horario, día, incluso sin conocernos. Creyendo en ello, lanzamos la iniciativa Cuidemos a Quien Nos Cuida, con el objetivo de brindar becas de bachillerato a sus hijos, que puedan garantizar una educación diferente para ellos. De esta manera, sabrás que el desarrollo académico de tu hijo estará asegurado en instituciones educativas privadas, con un precio accesible a tu bolsillo, porque nosotros nos haremos cargo del 90% sin límite. Solo tenemos un requisito, y es algo que ya hace. Reconocimiento a la corporación a través de tu persona, que aunque sabemos que el trabajo es difícil y peligroso, ustedes no se rajan. Gobernador, sé de tu preocupación por la seguridad que nos has manifestado en todos los encuentros empresariales y puedo constatar de tus acciones para lograr un Michoacán más seguro. Estimados policías, felicidades a los condecorados, felicidades a todos los presentes, porque precisamente a ustedes son a los que buscamos, mi reconocimiento por siempre. A partir de hoy, caminaremos juntos. Tienen mi palabra, como Abelardo Pérez Estrada, presidente de Cana Sintra, que nunca los dejaremos solos. Muchas gracias. Tomen asiento de favor. Les invitamos a contemplar las pantallas en donde se proyectará el video Vía del Policía. Para la Secretaría de Seguridad Pública, lo más valioso es su personal. Quienes por su valor, mérito y perseverancia de servir a Michoacán, hoy son reconocidos y ascendidos. Mi trabajo de este año fue en la participación que tuvimos en cuanto a la capacitación, a los segmentos, a los compañeros policías, en cuanto al tema relacionado a violencia de género e igualdad. Ya se nos ha incluido más a las mujeres, a pesar de ser un trabajo pesado, pero pues que si yo lo he logrado, ellas también lo pueden lograr. Los agentes de la Policía Michoacán son hombres y mujeres que con sacrificio, entrega y dedicación, preservan el orden y la tranquilidad de nuestro estado. Es para mí un orgullo ser policía. Tener un buen estado, ese es mi propósito. Tener esa libertad de que mis hijos puedan jugar libremente por la calle, sin preocuparme de la inseguridad, es por eso que le echo muchas ganas a mi trabajo para salir adelante. Me siento la mamá más feliz, más orgullosa, porque yo cuento mucho con él. Él se siente orgulloso de ser policía, es un gran sacrificio el que está haciendo. El trabajo de los agentes de la Policía Michoacán han dado importantes resultados en el combate a la delincuencia. Durante los últimos cinco años, se logró el decomiso de 6.014 armas de fuego, 19.050 vehículos con reporte de robo implicados en hechos delictuosos o con alteraciones, 19.552 personas detenidas por infringir la ley, así como el aseguramiento de más de 222 toneladas de diversos tipos de droga. Se rinde esta merecida distinción a los agentes que con su labor han permitido el desarrollo de los distintos sectores productivos. A esos elementos destacados, nuestro total reconocimiento. Son un referente, síganlo siendo, sigan por el camino del bien, sigan por el camino recto. Les aplaudimos, les reconocemos su trayectoria y el esfuerzo que han hecho a favor de nosotros los michoacanos. Un reconocimiento también a todos esos elementos que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Estamos muy orgullosos de ellos, que han dejado un legado y a sus familiares un fraternal abrazo. Son personas muy valerosas, ayudan mucho a la sociedad, los admiro mucho. Son gente que dan su vida a parte de la comunidad. Se ha visto el cambio, se ha visto la gran diferencia que el gobierno del estado ha hecho por cada uno de sus elementos. En Canasintra como sector empresarial reconocemos el labor de los policías. Es la base para tener confianza en las instituciones. Canasintra cree en las instituciones. Nuestro agradecimiento y felicitaciones a los policías en su vida. En la Secretaría de Seguridad Pública, el único objetivo es, y seguirá siendo, proteger y servir a Michoacán. Gobierno de Michoacán. Lo que nos convoca este día es justamente la entrega de ascensos, condecoraciones, estímulos y recompensas. Para ello, invitamos amablemente a los integrantes de nuestro presidium a ponerse de pie de favor. Primeramente, será la entrega de condecoraciones al mérito, al valor policial y a la perseverancia. Recibe Edwin Alejandro Cervantes Ruiz, condecoración al valor policial. Luis Ángel Molina, condecoración al valor policial. Justino Aguilar Rosas, condecoración por 30 años de servicio. José Luis Alvarado Ramírez, condecoración a la perseverancia por 25 años de servicio. Y Javier Correa Cervantes, condecoración por 20 años de servicio. Les brindamos un fuerte aplauso de favor a los condecorados, al mérito, al valor policial y a la perseverancia. Asimismo, procedemos a la entrega de ascensos a policía terceros y suboficiales. Se hace entrega en estos momentos de los ascensos a policía terceros y suboficiales. Recibe Jennifer Berenice García Alaniz, ascenso a policía tercero. Claudia Mariel Martínez Pérez, ascenso a policía tercero. Nancy Alejandra Navarro González, ascenso a policía tercero. Manuel Salvador Yepes Cruz, ascenso a policía tercero. Y Víctor Omar Sedano Gómez, ascenso a suboficial. Gracias. Les invitamos a ocupar sus lugares, si fueran tan amables. Tomen asiento de favor. Escucharemos a continuación las palabras de Edwin Alejandro Cervantes Ruiz, elemento de la Policía Michoacán, hoy condecorado. Gracias. Gracias. Buenos días, con su permiso, gobernador Silvano Aureoles Conejo, señor secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes e integrantes del presidio. Agradezco la oportunidad de dirigirme a todos ustedes a nombre de los elementos de la Policía Michoacán. Señoras y señores, cada día nos ponemos el uniforme, tomamos las armas, nuestra patrulla y salimos a la vía pública a cuidar de la integridad de la población y de sus bienes. Así comienza un día común, pero nunca sabemos cómo va a terminar. La tarea a la que se enfrenta un agente de orden implica preparación y empeño, ya que para prevenir y atender el delito se necesita responsabilidad y capacidad inmediata de respuesta. Todos los acontecimientos son diversos y requieren de nuestra disposición y entrega. Bien pudimos tomar otra carrera, pero no decidimos ser policías. Y lo digo con mucho orgullo, porque los mejores momentos de mi vida los he pasado con este digno uniforme azul. Aunque miren ustedes, no todo el trayecto ha sido fácil y nadie dijo que lo sería. Aún así, hemos decidido seguir aquí con el profesionalismo que exige ser un elemento de policía. El pasado 18 de enero fuimos alertados de que civiles armados se encontraban en el fraccionamiento misión del valle en Tarímbaro, por lo que junto con mis compañeros nos dirigimos a atender el hecho siempre con el firme propósito de cuidar a la población vecina de ese lugar. Sabía que existen riesgos y que lo que podría pasar aquella noche era incierto. Lo que sí era seguro es que delincuentes estaban a nuestra espera y que yo y mis compañeros teníamos que hacer valer el Estado de Derecho. evitar que gente sin escrúpulos se impusiera en nuestra sociedad. Entonces, durante el desarrollo de nuestras labores, los implicados nos recibieron a balazos. Sin pensarlo, nos dispararon. Aquel día recibí tres impactos de proyectil de arma de fuego a la altura del pecho, que gracias al chaleco táctico que portaba, pero sobre todo gracias a Dios, puedo contarles lo sucedido. A pesar de todo, hoy, refiero a mi compromiso de seguir siendo agente de seguridad pública, porque sé que existe gente dedicada exclusivamente a cometer delitos, pero también habremos personas entregadas a construir un entorno de paz donde puedan vivir nuestros familiares. Quise contarles esto para que sepan que ser elemento de la Policía de Michoacán tiene un solo objetivo, servir pese a todo. Agradecerle al señor Gobernador del Estado, Silvano Arreoles Conejo, y al Secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, por todo su apoyo que nos han brindado para poder desempeñar nuestras funciones. Hacer referencia a que no podríamos dar cumplimiento a la misión encomendada si no fuera por el apoyo de nuestros mandos, quienes se encuentran aquí presentes. Nuestro valor se traduce en llevar a cabo el trabajo con valentía, con decisión y sin titubeos. Para mí representa un paso muy importante en mi trayectoria de policía, recibí esta gran distinción y es un gran orgullo mantener enfocado mi trabajo a cuidar de las y los michoacanos. Porque sé que un día mi hijo dirá con orgullo, mi padre es policía, un buen policía. Muchas gracias, buen día. En el marco de este importante evento, escuchemos el mensaje que nos dirige el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del Estado de Michoacán, para lo cual les invitamos a tomar asiento, de favor. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Es una enorme satisfacción para mí poder acompañar este importante evento, esta ceremonia, en el marco del Día del Policía y poder ser testigo de la entrega de reconocimientos, de ascensos y del reconocimiento a la labor, a la tarea, al papel que desempeñan nuestras compañeras y nuestros compañeros elementos de la policía Michoacán. Saludo a todos los integrantes del presidio, a los compañeros que integramos la mesa de coordinación para la construcción de la paz en Michoacán, así como a los representantes del sector empresarial. Muchas gracias, señores. Y agradecer la presencia de Monseñor Carlos Garcias, obispo de Morelia, al saludar al diputado Humberto González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, a todas y a todos, agradecerle mucho al secretario Israel Patrón por esta invitación para acompañar y estar presentes con nuestras compañeras y compañeros de la policía Michoacán. Déjenme decirles que me da mucho orgullo, satisfacción ver a mis compañeras, compañeros policías el día de hoy celebrando este día en el que podemos hacer y expresar nuestro reconocimiento, pero también poder visibilizar el trabajo permanente que realizan en beneficio de la seguridad de las y los michoacanos. Porque lo sé, soy testigo del trabajo diario de la policía Michoacán, de todos sus integrantes, pero además de un trabajo íntegro, un trabajo limpio, porque no ha sido menor el esfuerzo para lograr que cada día nuestras compañeras y compañeros, que como bien lo dijo aquí Abelardo Pérez, se la juegan todos los días para cuidar de nuestra seguridad y de todas las michoacanas y los michoacanos. Pero ese trabajo que expone todos los días la integridad física, la vida de nuestros compañeros, vale mucho. Tiene un alto valor porque además de ser seres humanos, de ser mamás, de ser papás, hermanas, hijos, tienen la determinación de entregar la vida por defender a los demás. Como bien decía Abelardo, por defender a alguien que ni siquiera conocen y que esa no es la limitante, sino lo que los mueve la misión superior del servicio y la vocación de ser, como dijo Edwin, orgullosamente policía. Por ello, compañeras y compañeros, el trabajo de ustedes que les dignifica y le da una imagen distinta a nuestra institución conocida como Secretaría de Seguridad Pública. Porque la Secretaría de Seguridad Pública es muy grande, hace muchas cosas, pero está inhabilitablemente unida a lo que hace la policía, lo que hace la corporación policial. Al final del día, la Secretaría de Seguridad Pública se conoce por la policía Michoacán. Para la gente, la Secretaría de Seguridad Pública es la policía. Por eso la importancia de que ustedes cuiden cada paso, cada acción, porque la acción de ustedes repercute, para bien o para mal, en toda una institución del Estado de Michoacán. Durante muchos años, la imagen en general, la imagen del policía o la policía, no ha sido buena. Recordarán ustedes que incluso cuando a alguien le hacían bullying o lo trataban con desprecio, decían, me tratan como si fuera yo hijo de policía, como si ser policía fuera algo indigno, fuera algo malo. Al revés, ser policía, compañeras, compañeros, es un honor. Y ustedes así deben de sentirlo, así deben de vivirlo. Porque pocas profesiones requieren de la más alta determinación para poder asumirla y para poder practicarla. Cualquier otra profesión, y quizá muchas, tienen riesgos, pero no de la magnitud que tiene la profesión de ser policía. Por eso es importante que cuidemos, y a eso nos hemos dedicado durante estos últimos cinco años, a fortalecer la disciplina, el espíritu de cuerpo, la identidad. Me da mi satisfacción escuchar a Edwin que diga que se siente orgulloso de portar este uniforme azul, porque ese es el tema superior. Más allá del salario, más allá de una prestación, lo que está por encima y nos mueve, es nuestro compromiso con el uniforme, con la institución, y con la vocación que nos llevó a decidir ser elementos de la policía. Que solo se logra con mucho trabajo, con mucha disciplina, con profesionalismo, y eso es lo que nos hemos dedicado a hacer en estos últimos cinco años. Nunca voy a olvidar que hace poco más de cinco años, cómo encontramos la policía del Estado. Un caos total en donde había cinco agrupaciones haciendo disque la tarea de la seguridad de los michoacanos y las michoacanas. Cinco agrupaciones en un total desorden. Gente armada en vehículos particulares, todos robados, por cierto, vehículos de todo tipo, que de repente en una calle de Morelia o de Uruapan o Lázaro Cárdenas o Apatzingán te detenían y te decían que ellos eran elementos de la autodefensa, de fuerza rural o de quién sabe qué, y que tenías que identificarte y además casi siempre terminaba eso en una extorsión. Sin ningún orden, sin reglas, sin nada. Pero no hay que ir lejos. Aquí mismo las instalaciones eran un desastre. Hoy veo con mucha satisfacción las oficinas pintadas, en orden, las cosas funcionando con reglas. Todo eso, por cierto, y saludo con mucho aprecio al comisario Bernal, aquí presente hoy, director del Instituto de Formación Policial, porque a él le tocó como primer secretario iniciar estos trabajos, que no funcionaba ni siquiera la comisión de honor al interior de la corporación policial. Junto con el comisario Bernal, nos tocó hacer mucho, empezando por el nombre de lo que hoy se llama y se conoce como Policía Muchacán. Muchas gracias, comisario, da mi reconocimiento por el trabajo ahora al frente del Instituto, que ha formado cientos, miles de elementos de la policía, tanto de Michoacán como de otras partes de la República. Hace unos días me habló para agradecer y felicitarme el gobernador de Campeche por los trabajos de formación de su policía por parte del instituto que encabeza el comisario Bernal. Muchas felicidades, Bernal, por ese trabajo al frente del Instituto de Formación Policial. ¿Cuál es el objetivo que yo me tracé hace más de cinco años? Transformar todo en materia de seguridad pública y trazarnos o proponernos una meta, un objetivo superior, hacer de la policía de Michoacán la mejor policía de México. Y ahí vamos, compañeras, compañeros. No bajemos la guardia, porque estoy seguro que lo vamos a lograr. Estoy consciente de que esto no se consigue de la noche a la mañana. Es todo un proceso de trabajo, de creación de métodos, de reglas y de muchas cosas, pero también del reconocimiento al trabajo de nuestras compañeras y compañeros, porque mucho de lo que se logra está en la motivación que tengamos para seguir haciendo las cosas. Y entonces estoy seguro de que eso es posible. Estoy convencido también desde que creamos la policía, con esta nueva mística se han logrado grandes cosas. Arrancamos con un Estado de fuerza de 1.400 elementos para todo el Estado, con patrullas estartaladas, andaban en suros, o vehículos esos que solo sirven para ir al mandado el domingo. Con eso había que hacerle frente a los delincuentes empoderados, resultado del contubernio de los gobiernos, tanto municipales como estatales en su momento, con las bandas del crimen organizado. No podías tú entrar ni siquiera a pensar entrar a las oficinas de la Secretaría de Ciudad Pública o de la Procuraduría cuando ya te estaban esperando a la salida de los delincuentes para amenazarte o para levantarte. Es una historia negra para Michoacán que nunca más debe de regresar por tanto daño que nos hizo como sociedad y como Estado. También he de reconocer que ha habido momentos difíciles, que ha habido momentos críticos, pero aún en esos momentos ustedes no le han fallado a Michoacán, porque también en medio de las dificultades hemos buscado estar a la altura de las circunstancias, incluso les diría que en estos momentos de crisis, porque vivimos la crisis económica más aguda de la que tenga memoria o que haya sucedido en la historia de México. En medio de esa crisis he priorizado tres cosas. La salud, porque vamos a cuidar a nuestro personal médico en su conjunto por el papel tan importante que han jugado y siguen jugando para cuidar la salud de los michoacanos y salvar vidas. A tal grado que en el punto más álgido de la crisis, Michoacán es de los estados que mejor ha administrado el problema de la epidemia. No es lo mismo el sistema de salud de Michoacán que el sistema de salud de la Ciudad de México, de Guanajuato. Bueno, esos están colapsados, nosotros no, porque ha sido un trabajo extraordinariamente bueno y empezando por el personal médico. Segundo tema importante en esta crisis, cuidar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros policías. Es decir, a par de cuidar a las doctoras y los doctores, vamos a cuidar a nuestras y a nuestros policías por el papel tan relevante que están jugando ustedes. Aunque no sea personal médico, ustedes han jugado un papel determinante para poder contener el desarrollo y la propagación de los contagios en consecuencia de enfermos, hospitalizados y lamentablemente muertes. Eso se ha podido contener gracias al trabajo que ustedes están haciendo, incluso con perifoneo en las calles, en las colonias, auxiliando a la población y en algunos momentos que se ha requerido también apretar la pierna, deshacer eventos que estaban poniendo en riesgo la salud de mucha gente. Por todo ello, vamos a darles un aplauso muy fuerte a nuestras compañeras y compañeros de la Policía Michoacán. Ustedes, compañeras, compañeros, traen bien puesta la camiseta de Michoacán porque solamente así se arriesga y se juega la vida todos los días para cumplir con esa misión. Por eso es pertinente que hoy les hagamos este reconocimiento y no voy a descansar junto con ustedes, junto con el secretario patrón hasta el último día que a mí me corresponde como titular del gobierno del Estado para seguir mejorando sus condiciones de trabajo, para seguir mejorando la infraestructura. Tenemos pendientes terminar el cuartel de la policía en Zamora, el cuartel de la policía en La Piedad y mi reto mayor es terminar el cuartel Valladolid aquí en la capital para dejarles las instalaciones adecuadas, dignas para el desarrollo de su trabajo y fortalecer dos regiones Israel Patrón que quiero que empecemos el plan de fortalecimiento. La región de Qualcommán, las instalaciones y equipamiento de Qualcommán en la sierra y la región de Apatzingán. Vamos a hacer una reestructuración para fortalecer estos dos puntos y de esa manera tener mayor capacidad de colaboración con la 43 zona militar y con la Guardia Nacional porque los delincuentes no se van a burlar de nosotros y no les vamos a entregar el territorio, no se los vamos a permitir. Ha sido mucho el costo que ha pagado Michoacán por permitir que delincuentes sean los que controlen la vida pública y la vida económica de nuestro Estado. O sea, no es la ruta, ese no es el camino. Eso atenta contra los derechos humanos, atenta contra las libertades y violenta y destruye el empleo de la educación. Para alcanzar el estado de fuerza que nos determina el Sistema Nacional de Seguridad Pública y estoy buscando la manera para que eso lo podamos alcanzar. Y ahí nos va a ayudar mucho el Instituto a seguir reclutando, a seguir capacitando. Por cierto, tenemos que hacer la graduación de los primeros, primeras y primeros elementos que egresan de la carrera de ciencias de la seguridad, que era el otro gran proyecto crear la Universidad de la Seguridad Pública para no robarle cancha y desarrollo a la Universidad Michoacana. Decidimos mejor hacer un convenio con ella y que los egresados tengan el reconocimiento de la Universidad Michoacana. Ya está listo para que hagamos esta ceremonia de graduación, porque ahí vamos a tener otras compañeras y compañeros. La mayoría ya habían estudiado otra carrera y decidieron ingresar a esta profesión, cosa que nos va a ayudar mucho. Hay que tener claro, compañeras y compañeros, de que los límites son los que uno mismo se pone. Porque ya quedó demostrado el valor, la entrega, el compromiso y les pongo, y ahora ya son tres ejemplos, con el que nos comparte Edwin Alejandro de su experiencia. Felicidades, Edwin, así queremos elementos como tú en la Más, más elementos como tú en la Policía Michoacán. Pero también reconozco a nuestro compañero, en su momento director, no sé si aún sigue, de la Policía de Sinapecuaro, que a pesar de las dificultades que enfrentó, el maltrato al que lo sometieron y las humillaciones que le hicieron a nuestros compañeros, respondió con valor y profesionalismo y abatió a un sujeto que tenía sometido y severamente dañado a la población de esa región del Estado, el denominado Cácaro. Un compañero nuestro, prácticamente solo, lo enfrentó y lo abatió. Pero lo mismo vimos en Sitácuaro hace unos días, en donde el director de la República, que es un compañero nuestro también, se les enfrentó a balazos a los delincuentes que se metieron a Sitácuaro. Para que sepan que se van a enfrentar con una policía valiente, una policía que no es corrupta, que no se vende por tres pesos o porque dé miedo las amenazas de los delincuentes. A nosotros nos asiste la razón. Nosotros estamos cumpliendo nuestro deber y estamos defendiendo a los ciudadanos, aplicando la ley y resguardando el orden. Por eso, a estos tres compañeros, démosles nuevamente un fuerte aplauso y nuestro reconocimiento sincero. Felicidades a los 38 elementos que ascienden a una nueva responsabilidad en esta gran y noble institución. Sean un ejemplo para los que vienen y que están dispuestos también a llegar a esa meta. Buenas prácticas, la honestidad en los policías, la rectitud, es su mejor arma, compañeras y compañeros. Nunca será el otro camino, porque los delincuentes, en su lógica de ganar territorio y de seguir en sus perversas actividades, buscan convencer o ganarse la voluntad con dádivas. Pero a la hora que caen o son detenidos, lo primero que hacen es delatar a los compañeros que los ayudaron y al rato la desgracia personal y familiar. Por eso, no compañeros. Ahí esa no es la salida. Por eso, la disciplina, la rectitud y las buenas prácticas es lo que nos va a permitir alcanzar mi sueño, de que la Policía Michoacán sea la mejor policía de México. El mismo reconocimiento hago a los nueve policías que hoy reciben la condecoración al valor policial. Muchas felicidades y a los cuarenta y ocho elementos que reciben la medalla a la perseverancia y a los cinco elementos que reciben el reconocimiento al mérito. Muchas felicidades. Mi mayor reconocimiento por acompañar a la sociedad michoacana y ser orgullosamente parte del gobierno del Estado para hacerle frente a los retos y a las crisis en momentos tan complejos que nos toca vivir. Pero eso nos toca vivir y hay que afrontarlo con arrojo, con determinación. En los momentos críticos es donde se reconoce y se conoce de que somos hechas y hechos. Y este es un momento que nos demanda estar a la altura de las circunstancias. Por eso, tres sectores fundamentales del gobierno son mi prioridad. Los integrantes del sector salud, los integrantes de la Policía Michoacán y las maestras y los maestros. Por eso aplaudo, porque así lo hemos pedido también los gobernadores, de que a quien se aplique la vacuna con toda transparencia y puntualidad sea el personal médico, sea las maestras y los maestros, y sea a las y los policías, porque necesitamos cuidar su integridad, su salud y cuidar la vida. Valoro mucho lo que hacen, valoramos mucho lo que hacen, compañeras y compañeros. Y vamos a seguir reconociendo en ustedes el papel que juegan para alcanzar un mejor Michoacán para todas y todos. La tarea que ustedes realizan es determinante para que Michoacán se mantenga con estabilidad, se mantenga con paz, con Estado de Derecho y con las condiciones adecuadas para seguir avanzando y salir adelante. Agradezco, por último, a quienes generosamente contribuyen para reconocerles su esfuerzo. A mis amigos de Apeán, Gabriel, muchas gracias por ese apoyo para un estímulo a los compañeros de la Policía. Agradezco, al Consejo Coronel Empresarial, querido Raimundo López. Y bueno, yo no me puedo reconocer a mí mismo, pero también le aporto al esfuerzo, cuando Israel me dijo que se estaba haciendo este esfuerzo para reconocerlos. Adelante, compañero. Ay, si nos quieren dejar un cachito, corrijo un boletito, porque si no lo ganamos, pues lo vamos a volver a entregar para que se rife y entonces puede haber más beneficiados. A todos los sectores de la sociedad que apoyan el esfuerzo que estamos realizando. A mis compañeros, aquí está presente el secretario de Gobierno, Armando Hurtado. La compañera Julieta López, que ayuda en todas las campañas, los esfuerzos para promocionar y dar a conocer a la sociedad las tareas que realizamos. Gracias a todo el equipo de la mesa, a la coordinación, a mi comandante Barrera de la 21 Zona Militar, al comandante de la Guardia Nacional, General Murillo, muchas gracias, gracias, al delegado del Centro Nacional de Inteligencia, gracias, Fernando, al comandante de la Policía Investigadora, al comandante Mesa, compañero también, y también te alcanza algo de la conmemoración de hoy, también estás en la policía, a la representación de la 43, echele más ganas al fútbol, teniente, no le andan ganando ahí los elementos del municipio, a la representación de la décima zona naval, gracias, capitán, y al comisario Salas, que además hacemos mucha sinergia con estas divisiones, la gendarmería con la que estamos trabajando juntos en el tema ambiental, con la división ambiental para proteger las zonas más vulnerables, la división caminos que acabamos de crear, que trabaja coordinado con el comisario Salas de la división caminos de la Guardia Nacional, y desde luego el gran acierto de haber creado la división para proteger a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Enhorabuena, gracias jefe, Eric, el jefe de la oficina, del gobernador, y a todas, a todos, mi reconocimiento sincero. Que tengan bonito día, y que viva la policía Michoacán. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedimos a todos los asistentes de favor ponerse de pie. En esos momentos se procederá a la colocación de ofrenda floral al elemento caído por integrantes del Grupo Delta de la Policía Michoacán. Sonido de pie. ¡Suscríbete! 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 Damas y caballeros, es de esta manera como concluimos este importante evento. En nombre del gobierno del estado de Michoacán, agrandecemos a todos su valiosa presencia y les deseamos un excelente día. Gracias. Gracias.